Residencia en anestesiología, estoy por pasar al tercer y último año de la especialidad en anestesia, en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, aquí en León. Soy residente actualmente de tercer año de la residencia en urología. Hice oftalmología, la especialidad de oftalmología en el Hospital General de México. Estudio odontología aquí en León, como te comentaba, en la Universidad de La Salle de Bajío. Estoy cursando mi tercer año de especialidad en cirugía general. Actualmente laboro y me desarrollo en el Hospital General de México. Estudié la carrera de médico cirujano en la Universidad de Guanajuato, en la Ciudad de León. Decidí derivarme y hacer la subespecialidad de endocrinología. Soy de la Ciudad de México, estudié en el Instituto Politécnico Nacional Médico Cirujano. Hice mi residencia en dermatología en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateo Saliste. La carrera de medicina la estudié en Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hice tres años de pediatría en Culiacán, Sinaloa. Y ahorita estoy haciendo la subespecialidad de endocrinología aquí en el Hospital General de León. Estudié medicina en la Universidad de Guadalajara. Hice ortopedia. De hecho, me estoy terminando mi alta especialidad en cirugía articular. Que es muy demandante, ¿no? Es muy demandante. Las personas piensan que no. Y muchas personas nunca, digo, hasta el día de hoy, personas, amigos míos, no captan. Carrera y una vida pesada es una vida de dedicación. Hay que estudiar, pero realmente sí se lleva la vida, pues, amena, tranquila durante la universidad. Que estén bien seguros. O sea, muchas veces es difícil porque no existe como que un acercamiento como tal. Quiere mucha paciencia y mucha dedicación. Y maneja, la verdad es que manejas mucho estrés. A los que están estudiando medicina, pues, mucha paciencia. Que no pierdan ese enfoque. Porque todos, o sea, todos, a las personas que les, a todos los médicos que les preguntes ¿Por qué estudiaron eso? La mayoría va, te va a contestar similar. Pero todos, todos tenemos otra razón por la que decidimos estudiar medicina. Algo, algo pasó en nuestra vida. Algo, algo nos marcó que quisimos dedicarnos a esto. Y yo lo que les recomiendo es no, no pierdan ese enfoque. Si es lo suyo, si les gusta, si realmente les apasiona, pues, claro que, que vayan con todo. Pues, mi recomendación sería eso. Que busquen algo que realmente les apasiona. Ya esté en el ramo médico o en cualquier otro ramo. Que te guste leer. O sea, la verdad yo sé que suena así como, que me quiero hacer el cuello de que leemos mucho. Pero, en realidad, que te guste leer. Mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Pero, como digo, no, no porque sea mucho tiempo tiene que ser, este, malos ratos. Digo, si es que es cansado. Pero si lo vas disfrutando y te gusta lo que haces, es saber bien qué es lo que quieres. Que tienes que estar mucho, tienes que sacrificar muchas cosas, le tienes que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Pero si te gusta, para mí es la mejor de todas. Y si eres médico, te vas a dedicar día, noche, de lunes a domingo. Vas a ser guardias, vas a estar cansado, vas a, no vas a poder, o sea, va a haber días que no vas a desayunar hasta que sean las 7 de la tarde. Pues, si realmente te llena el atender a los demás, el servir a los demás, pues entonces creo que sí es, es tu carrera. Bonito, pero también existe la otra parte que es, este, de mucho sacrificio y muy demandante. Tienen que estar muy convencidos porque, pues, no es, no es corta la carrera. Yo ya voy por el onceavo año, el onceavo y último. Te absorbe todo el tiempo del día, mucho estrés, estar estudiando, buscando pacientes. Es una carrera larga, o sea, sacrificas mucho, mucho tiempo de, mucho tiempo, mucha vida social, familiar. Y eso, pues, obviamente es complicado y a veces te va a hacer querer, hacer renunciar. Pero no, que no pierdan ese enfoque de por qué, por qué lo están haciendo, por qué lo estudiaron, por qué eligieron dedicarse a esto. La recompensa del paciente, una vez que le devuelves de algún grado la visión, siempre te agradecen de manera muy importante. Aunque le regreses un poquitito de visión, este, y no sea de que alcancen a ver así al 100%, ellos están agradecidos con la visión que uno les regrese. Entonces, eso también es, está muy, eso es muy padre, la verdad es muy bonito. Te recompensa, todo, todo el esfuerzo, toda la dedicación se ve recompensada. Cuando un paciente te dice, no tengo dolor, cuando un paciente te dice, gracias doctor, cuando un paciente, este, se ve agradecido. Y, o tú sabes que le diste algo bueno, que ayudaste a que el paciente estuviera mejor, que ayudaste en su curación o lo que sea, en realidad vale la pena. Que te interese el paciente, siempre, 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 que te importe más el paciente que cualquier otra cosa, más que, hasta veces, que tú mismo. Entonces, que te interese el paciente. Padrísimo, creo que mi licenciatura han sido, en general, y en general toda mi, desde que inicia a estudiar medicina, han sido de mis mejores años. Empatía, es agarrar empatía, lo más bonito es agarrar empatía y poder ayudar a las personas. No me arrepiento, me apasiona mucho mi, sobre todo mi especialidad. Es muy bien estudiar, pero es muy bueno. Que realmente sea algo que te llene, porque pues te vas a dedicar a eso toda tu vida. Es muy bonita porque te trae esa satisfacción, esa recompensa de ayudar a alguien más. Que te cambia, te cambia la vida. Pues ahora sí que no hay nada más, más gratificante que saber que ayudaste a alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!